8, leo a la bendición del trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, este pueblo dice oiga bien esta palabra del cielo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, redificad la casa y pondré en ella mi voluntad y será glorificada, ha dicho Jehová en esta noche del cielo, gracias Dios por esta palabra, administra este pueblo conforme a la necesidad que ninguna palabra humana salga por mis labios, sino que toda palabra que salga por mis labios sea de edificación y de bendición a este pueblo que esta noche y a los que puedan estar viendo a través de la red de sociedad, tengo un abrazo, no tengo idea que tenemos que hablar del pueblo, a su nombre, pueden sentarse a mis hermanos, que hay ahí desmantelando poco a poco, así que, está haciendo un poquito de calor aquí, pero te resistes, miren la predicción y activo añosOR, pero díganle aquí, resiste, así que resisteme ahí por lo menos algunos minutos, no le voy a tomar mucho tiempo, pero en esta noche meditado en esta palabra luego de algún mes y medio de esta promoción y todo el todo el culto se ha ido o especial hablando del tiempo pasado y de esas alabanzas que todavía en el hoy nos siguen administrando en una forma especial oiga bien iglesia los que conocen la historia del pueblo de Israel un pueblo que estuvo esclavizado por 430 años viviendo una de las profecías que en el principio Dios le dio a Abraham cuando le dijo la generación que yo te entregaré en las manos será como las estrellas del cielo y la arena de la mar pero esa generación entrará en tierras extrañas estaba hablando de las tierras de Egipto en donde Israel va a entrar también ahí se cumple la profecía que Dios le dio a Jacob cuando le dijo yo a ti te daré una generación luego que le dice tu nombre será cambiado a Israel y la generación que te daré será como las estrellas del cielo y la arena de la mar ahí en Egipto había unas tierras llamadas tierras de Gosén que fueron las tierras donde llegó José sus hermanos su descendencia y su padre y allí hubo una gran multiplicación fue la misma multiplicación de mujeres hombres niños y ancianos que salieron al desierto con Moisés la palabra profética se cumple la de Abraham pero la de Jacob se cumplió en el día de aquella multiplicación en las tierras de Gosén y en el tiempo de Moisés dice que salieron dos millones y medio de esas tierras ahora en esa trayectoria de señales y prodigios que Dios manifestó para que la gente aquel pueblo creyera y Faraón Faraón cree una vez que el primogénito el cedido abre las puertas de la libertad el pueblo sale al desierto viendo columna de nube columna de fuego Dios se manifestó en esa columna de nube y en esa columna de fuego las puertas de los mares fueron abiertas cruzan al otro lado en seco al otro lado Dios le da maná le da golondices se quejan cuando tienen sed Dios endulza las aguas en mar en el desierto llamado Refirín allí claudicaron contra Dios y dice que Moisés entonces golpeó la peña en Refirín y allí dice que el pueblo sació la sed pelearon contra los amalecitas Dios le dio la victoria los llevó al Sinaí en el Sinaí Jehová se manifestó como el Dios poderoso este pueblo fue testigo que cuando Dios le habla a Moisés en un momento dado dice que cuando Dios hablaba la tierra temblaba y los montes subiaban esas glorias que se manifestó desde que la puerta se abrió iba con ellos se quejaban se olvidaban de Dios se olvidaban del mandamiento pero una vez este pueblo clamaba al cielo y pedía misericordia el cielo volvía y se abría para ellos y este pueblo era testigo de la gloria de Jehová manifestada a través de ellos este pueblo fue testigo de ver la gloria de Jehová manifestada en Moisés después que dijeron a Moisés Moisés dile a tu Dios que cuando él venga a hablar con nosotros hable a través de ti porque cuando él habla con nosotros sentimos que vamos a morir esa misma gloria marcó este pueblo este pueblo aunque se olvidaban de los principios y del mandamiento de Jehová Jehová seguía bendiciendo a este pueblo cuando se volvían a Jehová en humillación una vez el pueblo se vuelve a Jehová en humillación Dios no lo desprecia la voluntad de Jehová oiga esto la voluntad de Jehová está en humillación donde hay alguien que se humille y clama el cielo ahí se manifiesta la voluntad de Jehová y usted lo puede ver en toda la trayectoria de este pueblo la trayectoria de aquellos hombres desde los jueces sacerdotes reyes y hombres elegidos para dirigir a Israel todos fueron testigos de ver a Dios manifestado en una gloria que nadie la detenía hombres que fueron marcados tras aquella gloria unos vieron cielos abiertos otros vieron los mares otros vieron del cielo caer maná otros vieron murallas caer ahora podemos hablar de aquel hombre que pudo ver la gloria de Jehová en forma de una nube entrar al templo Salomón fue testigo de ver a Dios manifestado en el templo y Jehová va a demostrarle que la gloria es de él y que él se manifiesta como él quiere en el día de la inauguración de aquel templo nadie pudo hacer nada los únicos que pudieron dar paso para dar paso a la gloria fueron los levitas cuando los levitas adobaron al cielo la gloria descendió el poder descendió o sea que la alabanza da paso a que la gloria de Jehová tome el control de nuestros cultos los levitas eran los que daban paso a la adoración por eso un culto sin adoración es un culto medio medio raquítico pago el culto aquí ella va con el maletín a su nombre yo me diga Felipe que no lo saluden presidente de los caballeros a nivel concilio oiga esto oiga esto esa gloria que marcó ese pueblo avanzando en la historia porque hay tela para cortar toda la noche aquí y usted no me quiere atender aquí hasta las 11 y el problema que este es mi primer compromiso este week yo te soy de ir descansando a su nombre esto es un problema cuando usted me coge el descansadito eso me voy a reclamar por la mañana con esta predicación pero yo a usted me quiero coger un poquito con calma porque yo me conozco pero yo quiero que usted le diga a alguien hay que volverse a yoga o sea el tema dígale a alguien hay que volverse a yoga alguien que le ve el poder de Dios tiene que volver a yoga alguien que le ve la unción tiene que volver a yoga alguien quiere ser testigo de los milagros hay que volver a yoga ahora el que no se vuelve a yoga la Biblia dice que él no se volverá a vosotros ahora cuando la voluntad de yoga está sobre un hombre hay voluntad del cielo cuando alguien busca el cielo cuando alguien le dice a yoga yo quiero que tú vuelvas a moverte como tú lo hacías desde el principio como tú te manifestabas yo quiero ver tu mano poderosa yo quiero ver tu poder yo quiero ver tu gracia yo quiero tu manifestación yo quiero tu voluntad que es importante cuando alguien pide la voluntad de yoga sobre la iglesia sobre el ministerio hoy tiene que prepararse para ver cosas grandes este pueblo vio gloria grandes manifestaciones de poder en todos los hombres que caminaron hablando desde el tiempo de Moisés Moisés Josué y todos aquellos que gobernaron Israel fueron testigos del poder y de la defensa del cielo ellos vieron a Dios en el poder pero en la defensa en todos los tiempos que pidieron a Dios manifestarse en historia ante los enemigos que atacaban los campamentos de Israel ven a Jehová defendernos ven a Dios decirle oigan y yo pelearé por ustedes tranquilos oye hay historia para hablar de las grandezas del cielo ahora quiero hablar de la voluntad de Jehová sobre un hombre para que Dios vuelva a vosotros tiene que haber voluntad cuando hay voluntad del cielo sobre un hombre sobre una mujer hay gracia la voluntad trae gracia la gracia es lo que abre la puerta la gracia es lo que te lleva el tiempo perfecto del cielo si hay voluntad de Dios hay gracia la gracia es lo que se manifiesta a través de la manifestación del Espíritu de Dios cuando alguien tiene voluntad cuando alguien camina en ese tiempo profético oye ve la grandeza de Jehová manifestada y así este pueblo caminaba un tiempo bien y un tiempo se rompía y Jehová decidió matarlo según lo que ha sido en a todos determinarlo en el libro de eso lo que no puede ver en los últimos capítulos suerte que hemos suerte que hemos se gritaba al cielo y decía oye ¿sabe qué? la voluntad mía está aquí en la humillación se manifestaba la voluntad del cielo cuando había gente que se humillaba a Jehová y el pueblo se humillaba Jehová determinaba seguir con toda esa jornada hacia tierras de promesas hacia tierras de bendición ¿sabe algo? yo creo que en el tiempo que vivimos la iglesia tiene que procurar la voluntad de Jehová y si hay voluntad de Jehová en el lugar donde nosotros estamos algo tiene que acontecer en el pueblo el problema que tenemos en Puerto Rico es que hay templos que no hay voluntad de Jehová yo he ido al templo en este país y yo digo madre no creo que hay una ausencia aquí si hay algo triste dentro de un templo es la ausencia la ausencia del que tiene el poder para hacer cosas grandes en el templo hay que procurar que Jehová sea el centro de los cultos y si Jehová ya no se mueve como antes hay que volver a Jehová si la oficina ya no se llama hay que volver al altar hay que volver a subir a las montañas hay que volver miren yo estoy llegando ahí pero ¿sabe cuál es el problema? lo moderno ¿sabe lo que ha dañado esto? el evangelio moderno el evangelio moderno le quita el deseo de llorar a la gente el evangelio moderno cuando usted ha hablado muy duro te dicen emocionalista en el evangelio moderno cuando usted se mueve mucho dice este tiene emociones estos cristianos así nosotros el evangelio moderno ha cambiado hasta el estilo de adorar la gente no hablaba a Dios como antes mire le voy a decir algo porque te lo estoy creando el evangelio moderno ha sacado las panderetas a los huiles los huiles mandando de la iglesia usted no ha visto eso que ya no hay panderetas como antes ahora son una pandereta el que está al frente es que apetece suelta la pandereta ahora por eso fue que Jehová entonces cuando vio la rebelión oiga esto creo que usted está atendiendo este mensaje porque esta palabra nos va a bendecir en esta noche cuando la voluntad de Jehová se manifiesta y alguien quiere voluntad del cielo ¿sabe qué hace? dice hay que volver al principio hay que volver a Jehová si yo no estoy viendo a Dios como antes algo pasa hay que volver a escudir y decirle al cielo Padre que lo que está mal hay que sacarlo que lo que está ganando la niña de Dios hay que sacarlo lo que está requeriendo el poder ¿sabe qué es lo que hay que quitar de nuestro mire me estoy incluyendo yo hay que quitar de vuestra vida lo que nos está impidiendo provocar la gloria de Jehová esto es individual yo le predico al cura si me invita pero esta palabra no se cambia yo le predico al que me invita y soy un predicador que uso la sabiduría ética también ahora el mensaje no se negocia la palabra no se negocia por nada eso fue lo que Dios le dijo eso fue lo que acá le dijo lo que Nabón le dijo acá ¿sabe qué? perezcate tu dinero esta vinga no tiene precio lo que le tiene el poder lo que le tiene la gloria lo que le tiene la manifestación a quien tiene a la mano aquí lo que le quiere que se detenga la gloria de Jehová este ventaja frente a usted no se ha detenido pero no se ha detenido esto no es para viejos todavía yo creo que algo está aconteciendo en la iglesia hoy le vamos a enviar un mensaje que cambien otros pero nosotros no vamos a cambiar esta identidad aleluya esto no se negocia con nadie esto no tiene negocio la plata el dinero no puede cambiar no hay dos principios yo quiero detenerlo pero no puedo aleluya yo he tratado de traer una palabra al pueblo pero yo no lo quiero yo no quiero que yo predique lo que él quiere si porque hay gente que quiere cambiar a la palabra y identificar a los predicadores yo tengo gente que de antes de un mensaje me meten en un oficio el pastor me dijo tú eres chas no te conozco me dijo espera yo tengo que sentir y yo va a ir a la hora si la de vos hermanos es loco aquí y me dije bueno dentro de mí dije yo no estoy en la funeraria porque una palabra bien sazonadita no hiere a nadie miren yo soy un predicador que no doctrina iglesia yo no soy pastor de nada ustedes me invitan yo no doctrina a la iglesia de los pastores porque cada pastor tiene su doctrina y diganle cuenta a Dios ahora que los años se negocia la palabra no tiene negocio dile que está a tu lado que el mensaje no se negocia sabe cuál es sabe por qué quieren quitar lo antiguo porque nosotros tenemos que entender que el tiempo que vinimos es un tiempo diferente de antes pero los principios no se negocian oiga bien porque a veces decimos vamos a aplicar la palabra el tiempo de ahora y la antigüedad lo dejamos ahora yo voy a la antigüedad cuando voy a hablar de los tiempos si amén estamos juntos vamos a traerlo que es así porque hay gente que habla de lo antiguo a lo que ellos quieren ahora esta palabra completa es revelada por el espíritu desde Génesis hasta Apocalicia hay revelación para el pueblo en este tiempo porque la revelación viene de arriba a todos los hombres y cuando comenzaron la revelación está ahí de lo que Dios nos quiere decir de lo que Dios nos quiere hablar eso fue lo que por eso fue que Dios levantó un líder como Ajeo y dijo párate el pueblo está corrompido el pueblo dejó el principio el pueblo se fue pero Dios se llevó a él pues que hizo Dios levantó Ajeo como profeta y le dijo al pueblo oigan bien palabra de Jehová y le dice así ha dicho oiga esto esto no es palabra de Isabel pide lo que nos está diciendo hoy digo así ha dicho quien Dios Dios Isabel oiga bien así ha dicho quien Dios Dios mire 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 esto mire esto mire el consejo porque yo no voy a estar aconsejando aquí mire no mire Isabel porque tal vez hoy está teniendo un mensaje duro no 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 porque yo siempre soy el mismo ahora oiga esto mire esto así ha dicho quien entonces dijo meditar está diciendo medita medente cuando usted va a meditar a meditar usted se le viene en un lugar donde usted quiere estar solo y que y tranquilo meditar sobre qué sobre vuestro camino ahora aquí viene el consejo entonces le dice oye subite al monte vamos a llevarlo en término espiritual a esa revelación subite al monte trae madera reivindicar la casa y ahora que yo va a ver con el pueblo todos queremos gloria a quien no le gusta a quien no le gusta si yo soy loco con la unción a quien no le gusta la unción si usted me dice que usted se lo está perdiendo oiga